Una laptop con doble pantalla, teclado bluetooth, lápiz y este estuche que también lo puedes utilizar como soporte Esta es la review de la Lenovo Yoga Book 9i Si te perdiste el unboxing, tranquilo Porque lo que viene encaja además de la laptop y el soporte que está aquí En realidad es un estuche donde puedes también guardar el teclado bluetooth Pero lo puedes utilizar como soporte también Lo voy a poner acá porque está prendido Y también viene el lápiz para que puedas escribir, hacer diseñitos, lo que quieras Lo puedes hacer aquí con el lápiz o de lo contrario utilizar el panel táctil La Lenovo Yoga Book 9i tiene dimensiones de 299.1 x 203.9 x 15.95 milímetros y pesa 1.38 kilogramos Esto porque es una laptop de 13 pulgadas En la parte superior tienes la cámara web con resolución HD Un sensor infrarrojo si usas el desbloqueo facial y un sensor de luz ambiental Los bordes son reducidos, la bisagra es sólida y puedes ajustar la laptop a tu gusto Ya que al ser una yoga puedes utilizarla como tablet también Los altavoces precisamente están en la bisagra y suenan bastante bien Además tiene soporte de Dolby Atmos Los bordes de la laptop son de alación de aluminio Y en el lado derecho tienes dos entradas de Thunderbolt 4 Un switch para bloquear o desbloquear la cámara web Y un poco más abajo el botón de encendido y apagado que tiene un indicador LED En el lado izquierdo tienes otra entrada de Thunderbolt 4 con un indicador LED para cuando la cargues Y otra luz LED de la conexión de audífonos Definitivamente Lenovo se preocupó demasiado por el diseño Pero el precio también está bastante elevado 8200 soles como 2050 dólares en la página oficial de Lenovo Y también lo puedes conseguir en distribuidores pero más o menos ronda el mismo precio La pantalla es OLED de 13.3 pulgadas con resolución de 2.8K de 2880 x 1080 píxeles HDR 500 y 400 nits de brillo La tasa de frecuencia es de 60 Hz Al tener un panel OLED la reproducción de color es de las mejores Así que puedes trabajar, jugar, utilizarla para realizar diseños Ilustrar o lo que desees para sacarle provecho Es súper sencillo El procesador es Core i7 de 13ª generación con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El apartado de sonido está bastante bien Priorizaron la calidad que la potencia Así que no te sorprendas mucho Todos los altavoces están justamente aquí en la bisagra Pero si sientes que te falta potencia puedes agregar un parlante Bluetooth ¡Suscríbete al canal! En la parte superior tiene las cámaras Y puedes utilizar el desbloqueo facial Pero siempre que vas a encender la laptop En la parte de aquí te va a salir que ingreses tu contraseña Eso lo configuras al inicio Cuando recién estás haciendo la configuración de la laptop Y sí o sí tienes que colocarla Quería que Ako saliera en la toma pero se fue corriendo Quise obligarlo y se fue Bueno, esta es una prueba de video Con el micrófono de la laptop Y también con la cámara de la laptop No tiene ningún adicional O sea, es la cámara ¡Eh! ¡Mijo! Es la cámara nativa Así que espero que me escuchen bien Se había activado las mayúsculas La verdad es que se ve bastante nítido Al menos en esta prueba Voy a ver si hago una prueba con Google Meet Que obviamente probablemente le baje la calidad Así que vamos a chequear Y también voy a hacer una prueba Con un micrófono adicional Para ver qué onda Si funciona o no Y si se escucha muchísimo mejor Y obviamente es recomendable Que utilices un micrófono Y una cámara web adicional Es necesario que el teclado Bluetooth Este encendido cuando lo pongas Puedes ponerlo en la parte superior Es como imantado O sea, nada más así Y en la parte de abajo sale el mouse track O de lo contrario Lo sacas Y lo pones hacia abajo Y la pantalla se divide automáticamente No lo tienes que conectar Pero sí encender La opción más fácil De trasladar la ventana de abajo A la pantalla superior Es esto Pero para esto Obviamente necesitas utilizar Tú Voy a poner ahí en medio Utilizar el mouse Yo conecté mi mouse Bluetooth Y así estoy Separando Puedes hacer lo mismo Amplías Otra vez aquí Y en la parte superior Ahí te dan todas las opciones Puedes poner hasta cuatro ventanas Abres el buscador También puedes utilizar aquí Tres pantallas Y así Y por ejemplo acá este Entonces acá tienes tres O de repente no la quieres aquí Si no la quieres a este lado O tienes un libro Que quieres leer o trabajar Entonces puedes hacer estas cosas Y es súper funcional Porque no necesitas tener dos monitores Basta con la laptop Si no quieres utilizar el teclado Y te gusta más la onda táctil Sale Puedes hacerlo Nada más des clic aquí Y va a abrir el buscador O de lo contrario Puedes utilizar el lápiz Pero recuerda que utiliza pilas Así que tienes que comprar las pilas Seguro esto no te va a gustar O alguna otra persona Es que no puedes abrir la laptop No solamente porque pierde la garantía Simplemente no es fácil de abrir Otro apartado Es que el nivel máximo de brillo Es de 400 nits No puedes trabajar bajo el sol Sinceramente Yo pensé Que el lápiz Se cargaba Vía Bluetooth No sé O sea lo ponías acá O lo ponías acá o aquí Pero pensé que Igual que el teclado Se cargaba de esa manera No sabía que tenías que ponerle Unas pilas 4A Que son bastante caras La verdad Y tienes que como Sacarle la tapita Colocas la pila Y ya lo puedes utilizar Así súper raro El lápiz No está mal Pero definitivamente No es un lápiz Como esos Que están exclusivamente Diseñados Para diseñadores Así que bueno La laptop está bastante bien Tiene un diseño Súper lindo Es recontraligera Es muy versátil Puedes utilizarla Para diferentes tipos de cosas Y obviamente Además de Que es un laptop Yoga Precisamente Puedes Ponerla así ¿Qué es esto? Puedes ponerla así De esta manera Y utilizar la pantalla Así O de lo contrario Ponerla así De esta manera Este es el Voy a ponerla así Este es el El soporte que les decía Que nada más es así Así O de lo contrario Si es que lo quieres utilizar Para el teclado Que recién me acabo de dar cuenta Que estaba encendido Haces esto Lo acomodas así Y ya lo transportas A cualquier lugar Es súper versátil Como les digo Esto Estucha de teclado Entonces te recomiendo Que lo utilices así De esta manera Esta ha sido la review De la Lenovo Yoga Book 9i Que está súper linda El color a mí me ha gustado Un montón Se ha calentado Mientras está abierta Recuerda que El tema de la batería Depende mucho Del uso que le des Así que nada También la puedes poner así Como En una especie de libro Pero ya se me apagó Si es que quieren utilizar El teclado bluetooth El teclado lo ponen acá Y ya nada más Ahorita se ha rayado Pero Ahorita se acomoda Ya se acomodó Entonces La idea es que La puedes utilizar así también Si te gustó Voy a dejar el link En la descripción del video Si tienes alguna duda Puedes dejarlo en la cajita De comentarios Así que nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!